El carácter de Héctor es un poco fuerte. Hace una experiencia muy grande y él es por eso el jefe de la escudería. Ahora sí, somos la cabeza del taller, la verdad. Lo que queremos trabajar es los colores, queremos cambiarlo. Es gris, es este. Y bueno, vamos a seguir usando el rosita, pero nada más va a ser detalle. El carro es muy delicado, entonces no necesito que me lo maltraten. No me vas a romper la nariz porque es parte importancia del desarrollo. Dani, le empezamos a trabajar y ya está enojado el señor. Eso lo hace enfrente de mí, ¿qué va a hacer cuando no esté yo? Les voy a encargar mucho que me lo pelen todo el carro. No quiero nada de pasta porque nos va a aumentar el peso. La pasta que lleva no es gran cosa. Pues yo no les voy a decir cómo hagan su trabajo, pero les voy a pasar las especificaciones de peso porque no necesito que pese más. Se me hace que va a ser muy problemático trabajar con Héctor. El motor me gustaría que lo pusieras hermético, que ni lo volteen a ver. Ahorita está balanceado y tiene los caballos de fuerza que necesitamos para poder ganar. Oiga, ¿y adentro qué le vamos a hacer? ¿Nada? Pues adentro yo creo que lo único que tendríamos que ver es la tela del... Un antiflamas, algo así. Esperaba que me pidieran más cosas para el interior. Estéreo, bocinas, unas lucecitas, pero nada. Entonces, ¿todo esto en dos semanas? Sí, lo que pasa es que tenemos una carrera y pues sí necesitamos que esté... Sí, desde lo que sí. Me voy con sensaciones de duda porque primero no sé si vayan a terminar a tiempo. Y segunda, Navarro y Oscar no saben el papel que estamos desempeñando en esta situación. Buenos días. Hola, Martin. ¿Qué tal? Qué bien que viniste. Me da mucho gusto que estés aquí. Cumplí mi palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Martinito. Muy bien, a todas. Muchas gracias por venir. Es un placer. No, 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 no. No, 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 no. Primer lugar, primer lugar, primer lugar, Sanidad. Creo que fue una gran decisión haber unido el equipo de Martin con el nuestro. Estoy muy, muy feliz con los resultados. Me fascinó. Estuvo buenísimo, hermano, sí. Te tengo que decir un detallito. Le abrí tantito la esperea. La esperea de gasolina. Sabía que no te ibas a poder aguantar. ¿Qué trajiste ahí en la mano? Te la ganaste. Gracias, hermano. Mira todo el público que tiene. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Ya pasó más de un mes desde que trajimos la Homer. Estoy ansiosa por ver los avances. La limo ya debe de estar casi terminada. Pásale, pásale, por favor. Tírala aquí. Aquí la tenemos ya. Toda esta parte de la extensión donde van los cuatro ejes. Aquí tenemos el quemacocos, un quemacocos y otro quemacocos en la parte de adelante. Lo que estoy viendo es un detalle con el quemacocos de aquí de atrás. Sí. Ahí no estamos en el mismo canal. ¿Por qué? Porque ahí me preocupa también la pantalla que va a ir atrás. Como van a ir los jóvenes ahí echando relajo y todo lo que usted quiera, que lo vayan a dañar. Pueden golpear la pantalla. O sea, que vayan a golpear la pantalla. Se ve que son bien delicadas. Ok, lo que podemos hacer es recorrer un poquito más los asientos, si gustan ustedes. Para que tengamos más área, más área libre atrás. La verdad me preocupa que Martín no haya pensado en estos detalles. Me imaginaba llegar y ya otra cosa. Ya pensé que ya tenían... No, pero tenemos todo lo que es toda la obra de la lámina. Es lo más laborioso. Con los clientes siempre pasa lo mismo. Están ansiosos por ver su carro terminado. Y no valoran todo el trabajo que lleva realizado. Martín, yo me estoy preocupando mucho por la pintura. Como quedaron de mandarme algunas muestras y no me mandaron nada. Yo te las mando. Yo te las mando. Voy a matar a Memo. ¿Cómo que no les mandó las muestras del dorado? Estamos en contacto. Gracias. Yo les mando lo del color. Gracias. Claro que sí, pásenlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, señora? Buenas tardes. Pues a Memo lo veo así como que algo serio, así como que medio frío. ¿Ya llegó Marcos y su esposa por la limo? Yo creo que fue por lo de la junta pasada. Hubo ahí un rocecito ahí con Marisela y él, pero... Pues no, esperemos que todo bien, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo tengo? ¿Y tú no les avisaste que no estaba en la limosina? ¿Cómo que no está? No está todo bien. No, hombre, no me digas que no te creas. Así está. ¿Qué pasó? Ya me ha gustado. Pues no se me hace momento, ¿no? Para bromas o chistes. Que verá que se me imparte mi esposa, ¿verdad? Yo trato de recibir a mis clientes diario con buen entusiasmo, con una sonrisa. Pero a veces no salen bien las bromas. Lo que tratamos nosotros cuando una limosina es muy especial, tratamos de hacer la entrega también que sea muy especial. Tiene mucha ganancia. Eso que ni qué, ¿eh? La verdad, ya... Sí, sí, la queremos. A ver, que caiga el telón, por favor. Disfrútenla, por favor. Las manijas se chapearon. Los espejos se chapearon. Los cuatro ejes. Los dos quemacocos. Es la limosina más larga. ¿Cómo ves, amor? Déjame revisarla. Yo veo a Marcos contento, entusiasmado, pero la señora muy seria, muy parca. Mira, fue realmente mucho problema al poder aplicar lo que es el vinil. Yo no soy una persona que se conforma con poco. Prefiero mejor checar bien los detalles y después dar mi opinión. Oye, pero yo veo muy seria a tu esposa. ¿Quiere verla por dentro? Sí, sí, me gustaría verlo. Con toda confianza, ¿eh? Toda suya. Si pueden apreciar todo lo que es la iluminación del cielo, completita desde adelante hasta atrás. Los quemacocos son corredizos. Su sonido bien distribuido. Todas las cabeceras bordadas con el logotipo de ustedes. Se ve precioso, o sea, todo el piso, la iluminación, todo, todo, cada detalle del interior está perfecto. Con todo respeto. Dígame, ¿le gustó o no le gustó? Mire, Martín, la verdad, lo voy a hacer bien sincera. Me encantó. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando veo a Martín, que le digo yo que me encantó la limo, veo su cara de que, uff, de que está a salvo. Sí, quisiera pedirle una disculpa por esos malos entendidos. No se preocupe, yo lo entiendo. Ahorita lo que más deseo es llevarme a la Monterrey y primeramente nosotros darnos una vuelta. Bien, Martín, vine porque quiero que no haya dudas, que no haya un solo detalle que me digas que yo creí, yo pensé. No te preocupes. Hoy vine a revisar el carro, a ver qué avance tenía, porque es un trabajo muy minucioso. No sé qué tanta memoria tengas para que recuerdes y no quiero estar aquí mañana ni pasado mes, que me estás hablando, Martín. Eso me ha ocupado, Martín. No, 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 también, también, también. Apúntale, apúntale, en el vidrio, en papel o algo. Concéntrate. El que paga, manda, el que paga, manda, el que paga, manda. Mi bigote rojo. El bigote ese es uno de los más difíciles. Eso te lo hice desde un principio, Martín. Desde un principio te lo vi y pues no veo el avance. No, eso sí, eso sí, yo me encargo de hacer. Voy a tener que yo personalmente meter mano. Bueno, pero que te quede, me gustaría más que me hablaras antes de montarlo, porque soy muy exigente, Martín. Tengo mis dudas de que vaya a quedar con la calidad y con los detalles, porque es un trabajo muy minucioso. La antena de la tiburón va roja, para que resalte. Esta va roja. Sí. Roja. Esa tapa de combustible tiene que verse tipo metálica con tornillos alrededor. Tocando el punto de la toma de aire. Sí. Yo la veo un poco alta, se me hace burda. Es muy feo diseño. Sí, no, no, mira, esto, esto tú me habías pedido que fuera a dos dedos. Exactamente. Yo te lo voy a dejar a dos dedos. Así. Eso habíamos hablado. No te apures. Y yo la veo muy panzona. No te apures, no, 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 dos dedos. Mira, aquí lo voy a notar y lo voy a dejar esto para cualquier duda. Es que yo siento que vas a tener que meter mucho la mano, Martín, aquí, porque yo no creo que aquí la gente vaya a dar el ancho con todos los talles tan pequeños. No, 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 no hay problema. Si te acuerdas de algo, no dudes en hablarme. Ok. Avisarte. Gracias, hasta luego, Martín. Sale. Cinco horas sin luz y la visita de un cliente muy desconfiado. ¿Qué más puede salir mal hoy? Martín, no estabas seguro que eras tú. Hoy vengo aquí a conocer el taller de Martín. He escuchado muchas cosas buenas de él y pues vengo a ver qué trabajos tiene. Te quería conocer el taller, ¿verdad? Sí, sí, pero a ver qué tal. Le explico a Alan cómo funciona el taller. Aquí es donde se empiezan los carros, la conversión. Héctor me pidió que cuando venga a recoger el carro, con su hijo Alan, le siga la corriente. Aquí los cortan en la mitad para alargarlos. Exacto, exactamente. Y ya de aquel lado ya está el proceso del armado. Se empieza a hacer lo de la tapicería, lo de las molduras, lo de los vidrios. No, está padrísimo, sí, sí, sí. Sí, y al final lo laminan y ya queda liso. Se hace todas las líneas como viene el carro. El carro te dice de alguna manera cómo va o cómo debes de trabajarlo. Me gusta mucho este tema. Soy estudiante de la Universidad Panamericana en Ingeniería Mecatrónica. Y me fascinan los coches en lo personal. Mi papá y yo hemos compartido ese gusto por los coches desde siempre. Y pues él me lo ha inculcado modificando nuestros carros desde entonces. Acá tenemos algunos de los carros que hemos fabricado. Aquí tenemos este rojo también. Tenemos este 34 Chevrolet. Los coches de Martín no los ves todos los días en la calle. Su colección de autos es bastante impresionante. No cualquiera hace un carro desde cero. Este es otro diseñador también de aquí de la casa. Bueno, pues la sorpresa de haber entrado a la universidad con buenas calificaciones. Ahí está, es tuyo. Velo, velo. No, no es cierto. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? No me emocionó. Yo no sé, no lo podía creer. Era como estar en un sueño. Este coche tiene personalidad. Este es un coche único en su clase. Tiene los detalles desde los estribos. Son unos estribos realmente tuneados. Y a la hora que abres tú la puerta, empieza la luz de allá para acá. Es progresiva. Mira, viene desde el spoiler delantero, que normalmente le decimos el bigote. La iluminación en la parte de adentro integrada. En el cuartito, la iluminación de la parte del frente. Me siento muy feliz con este regalo a mi papá porque es algo único que no se ve todos los días, ni siquiera de un papá a un hijo. Y también con Vaca es sumamente agradecido. No va a haber otro igual, Martín. ¿Sí? ¿No crees? Su trabajo es impresionante. La relación entre mi papá y Martín puede llegar a chocar a veces. Los dos se han impulsado por su pasión por los carros. ¿Hacemos las pasas? ¡Hacemos las pasas, Martín! No, gracias, Martín. Gracias.